La Liga La Liga Yo tampoco soy director de pasaporte A mí me entregaron un equipo y yo manillé ese equipo Cualquier cosa que usted quiera investigar, investiguela con los papás Con los que están encargados de esos muchachos Yo no sé absolutamente nada de eso Lo mío fue manillar ese equipo Y esto me lleva a mí a un segundo plano Preguntar que Porque Y da hasta pena De que Nosotros tengamos Y pongamos en mano De Jugadores Como es el caso de Anderson Hernández Una gloria de los Tigres del Licea Y una gloria Del deporte dominicano Jugó aquí por más de 16 años Y representó otros equipos en la Serie del Caribe Yo Lo vi en un momento Hasta cuestionable esas declaraciones Poco manejo en esas declaraciones Y no Le dio Absolutamente Nada Ni ningún motivo a la preocupación Pero tampoco Dios rienda suelta Que todo el mundo pensara Lo que quisiera Bajo esas declaraciones De que él Supuestamente Porque yo voy a decir supuestamente No sabía de nada Absolutamente Lo que pasaba con eso Es que mira, mira Yo te voy a decir algo Hay forma Y hay fondo Entiendo que quizás Su forma de comunicar No fue la más acertada O no utilizó Los términos más correctos Para decir lo que quería decir Pero no está muy lejos de la realidad Cuando tú vas a realizar una maestría En una universidad extranjera Ellos te envían La solicitud De los documentos pertinentes Tienes que enviar Tu acta de nacimiento Tienes que enviar Tu título De la universidad Donde tú estudiaste En el país Donde tú estudiaste Apostillado Certificado Con las firmas correspondientes Y expedido Por las instituciones Correspondientes En la República Dominicana Que fue donde tú estudiaste Ellos no pueden cuestionar Si ese título Está apostillado Y está oficializado Por las instituciones De la República Dominicana La Universidad de Alcalá De España No te puede decir Que tu título No es válido ¿Por qué? Porque se supone Que ese título Salió Y está oficializado Por la República Dominicana Pasa lo mismo Si Anderson Hernández Es el dirigente Del equipo dominicano De cara a la primera serie Del Caribe Kids Él es el responsable De recibir los documentos Bueno A mí me están dando Un acta de nacimiento Que está oficializada Que tienen los sellos De lugar Que tienen las firmas De lugar Por la Junta Central Electoral Yo no puedo ir a la Junta A decirle Miren Eso es falso Ese muchacho es muy alto Ese muchacho es muy grotesco Ese muchacho es muy corpulento Y me parece Que no tienen La edad que tienen Lo mismo pasa Con las grandes ligas Y los Estados Unidos La soberanía De un estado Es inviolable Estados Unidos Te hace la solicitud De los requisitos Pertinentes Y aquí hay Un organigrama Que hay una estructura Esto viene Desde los padres Los padres Los agentes Los scouts Las organizaciones Y la MLB Entonces Es una cadena Yo no puedo Cuestionar Un documento Que esté expedido Con los sellos Y esté oficializado Entonces Tenemos que analizar La profundidad De dónde viene el problema Y cuáles son Las sanciones Que no se están dando Y por qué no hay Un régimen de consecuencia Con relación a las raíces Aquí hay uno Que nosotros le vamos A dar la bienvenida En el día de hoy Que sabe Que sabe A ciencia cierta Cómo funcionan Las alteraciones De edad En la Junta Central Electoral Y en la República Dominicana El roble al natural El roble está aquí Para desarrollar la ciencia En los estudios De la Liga Una legión de oyentes Que tú tienes ahí Gracias, gracias De verdad Para mí es un placer Estar de nuevo aquí En mi programa favorito Lo número uno Un tremendo trabajo De Fran Un tremendo trabajo De la joven Pamela Paloma Paloma Gracias Y de mi hermano Miguel Miguel, muchísimas gracias Tienes que tener cuidado Que yo sé Que de vaina de la Junta Para no me vengan A tracar Que tiran como la gente No, él va a decir Que le han llegado Informaciones Y bueno Mira Esto de la regularización De ata de nacimiento Eso es un caso Que yo estuve hablando Con ustedes La vez que estuve De invitado Y yo A ciencia cierta Te puedo decir Que creía Que ya ese método Había desaparecido De la República Dominicana Yo firmé En el año 1994 Con los gigantes De San Francisco Y eso era una práctica normal En la República Dominicana ¿Te mochaste, Robio? Claro, yo me moché Sí, te mochaste Yo me moché con dos años Sí Cuando yo firmé Yo tenía 18 años legal ¿Te pusieron 16? Y me pusieron 16 años de edad O sea, yo era un bebé Como quiera Porque en esos tiempos Se firmaban jugadores De 25 años Y se le ponían 16 Y 17 años de edad No, pero, pero, pero Espérate, espérate Porque aquí hay uno Que sabe lo que está hablando Sí, pero es bueno saber ¿Cómo se hizo en el caso de él? Para tener una idea, claro Mira, eso era algo tan normal Que cuando tú te parabas Afuera del guacalito Se te acercaban personas Y te decían ¿De cuánto la quiere El ata de nacimiento? Cuando te veían La culpulencia Y veían que tú Tenías un cuerpo atlético Ya los buscones Que estaban afuera Del guacalito Se imaginaban De que tú ibas a hacer El proceso De ata de nacimiento Para quitarte edad Para firmar Los buscones Iban adentro Y de allá para acá Venía un ata de nacimiento Firmada por los jueces De adentro De la Junta Central Electoral Y prácticamente Lo asentaban En el libro Pero entonces Ya tú habías sido Declarado antes Con tu edad real Exacto ¿Qué se hacía Con esa información Que está oficializada? Porque prácticamente Era un ata de nacimiento Volá Ok No era algo que Porque ellos no iban A ir directamente A cuestionar allá Si te están en un libro Si te están en un folio Exactamente Y es como te digo Era algo tan normal Que los padres Lo sabían Lo sabían los entrenadores Hasta lo mismo Incluso el caso De Adrán Beltré Que le tuvieron edad O sea que era Pero que conste El caso de Beltré Es el único caso Que es inverso Exacto A todo el mundo Le quitan la edad Para firmarlo Pero Beltré Era tan bueno Que se la tuvieron que subir Para asegurarlo Exacto Si le pusieron 16 Para poder firmarlo Entonces por un tema Eso fue lo atípico Beltré Es el único caso Que es lo opuesto Pero Yo quiero que Que vayamos un poquito Más atrás Porque ya llegando Al guacalito Ya eso Ya el lío está armado Como quien dice Exacto Pero como se da Roble El tema De llegar al punto De primero pensar Óyeme Tengo 18 Tengo que buscar una de 16 Con quien se habla Con quien se plantea Tus padres O los padres Están de acuerdo Que te dice el scout ¿Cómo va el proceso Antes de llegar Al guacalito? Porque estamos volando Una buena parte Mira Porque para llegar Al guacalito Porque Oye Me hay que buscarlo Porque Ya se sabe Que tiene 20 mil dólares Mira En esos tiempos En esos tiempos Los scout Algunos Si Tenían conocimiento Pero no todo Porque hay que hablar La cosa A ciencia cierta Cuando Tu iba a una organización Que te preguntaban La edad La edad Era 16 años Yo tengo 16 Aunque tenga 20 O si te veía Un poco Medio 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 Maduro Yo un 17 17 Hay más Hasta 18 Cuando ya tu El scout Veía Tu físico Y decía No pero este tipo No me puede decir A mi que tiene 16 Entonces el mismo scout Te decía Dime la verdad Cuantos años tu tienes Yo le voy a decir la verdad Yo tengo 18 Entonces el scout Veía tus condiciones Y no quería Que tu Te filmara otra organización Te decía Llamaba al buscón Porque esas son cosas Que no se hablan Con el pelotero Porque es un tipo Ya Prácticamente Aunque tenga 18 años Pero son cosas Ya que se hablan Ya más íntimas Se puede alejar inocencia En algunos jugadores Si No porque Si yo tengo 18 Y me van a bajar 2 Así se acierta Sé Que hay una falsificación De papeles Ahora el scout Llama al buscón Franca el buscón Le dice Mira Prepárale una de 16 Cumplido Y tráelo de nuevo Yo lo voy a firmar Ya el scout Lo sabe O sea No en todos los casos Antes el scout Sabía El scout Sabía De que el tipo Estaba violando Los papeles Ahora Habían casos Como te dije De tipos que se veían Ya que ese no tiene 16 Entonces el mismo scout Decía Yo le voy a dar Tanto Ahora ahí te bajan El bono Yo le voy a dar 2 mil dólares La regla del atenacimiento Habían jugadores Que estaban tan preparados Y se veían tan sobre Los otros jugadores Que le decían Él no va a jugar verano Yo lo voy a firmar Le voy a dar 3 mil dólares No lo voy a llevar Él se va Claro Porque el tipo El scout sabe Parece un buey Ese tipo en la rookie Va a matar O sea Habían jugadores De ese tiempo Que tenían 21 años Le ponían 18 Y cuando iban a la rookie Eso era una pasada No un muchacho de 21 Es lo que está pasando Lo que puede pasar Con el draft internacional Exactamente Un muchacho de 16 dominicano Con uno de 23 De Cuba O americano No hay forma de competir Que lo que puede pasar Un muchacho que tú firmas Con 20 años Versus uno que tiene 16 de verdad No hay forma De que tú puedas competir Pero perdón Roble Y utilizamos el ejemplo tuyo Porque tú pasaste Ese proceso Y tú sabes Cómo en tu caso Ojo No quiere decir Que necesariamente Todos los casos Son idénticos Cada historia Se cuenta de manera diferente Aunque todas tengan Una princesa Y un dragón ¿Qué pasa? Cuando tú tienes 12 años Roble Que tú estás jugando pelota Esa no la entendí Pero continúa No pero quedó lo bonito Quedó chulo Porque pegó Pegó No princesa y un dragón Cuando tú tenías 12 años Que tú estabas jugando pelota Te estás desarrollando bien Llegaste a los 14 Se va desarrollando bien la vaina A los 16 Tú empiezas a sentir Que hay un pequeño receso Y que no te van a firmar Y cuando llega a los 18 Tú dices Me estoy como por quedá ¿Cómo se dio eso? Lo que pasa es que en mi tiempo A los 12 años Quizás tú ni pensabas Jugar a beigol Ok Ya a los 12 años Todavía Habían jugadores Que todavía a los 18 años Los sacaban de una cancha No pero ese tipo está grande ¿Ves cuánto años tú tienes? Vamos a un piche Vamos a hacer los piche 18 No 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 Quítale dos años Vamos a jugar a beigol Ahora es diferente El proceso que se está viviendo Con esto de ahora Te voy a decir la verdad Yo también le doy práctica A jóvenes A mí no me agrada Lo que yo veo ¿Sabes por qué? Porque tú Adelantar un proceso Prematuro Para tú Llevarlo ya A los 14 años A los 15 años A competir Para firmar Un niño De 12 años Dominicano No sea americano Porque nosotros Estamos aquí A los 12 años Aquí un niño No tiene ni fuerza Entonces tú Agregarle Agregarle Funcionamiento Y ejercicio Si tú vas a los programas Tú vas En la mañana Y tú ves unos niños De 12 años Dándole con una mandaje Y una goma Replotan Alterando O sea su proceso De rendimiento Exacto De crecimiento Y desarrollo Exacto Porque ya a los 14 Hay el caos Que lo están viendo A los 12 Están firmando A los 12 El hermano de Acuña Lo firmaron Con 12 años Temprano 12 años No firmaron Pero protegidos Los Philly creo que fueron Los protegieron Exacto Entonces ¿Qué hace ese proceso Prematuro? A veces los muchachos Se lesionan A veces los muchachos Tienen problemas A veces hasta con el mismo Crecimiento Porque tú le adelantaste Un proceso Que era ya para los 15 O 16 años de edad Entonces lo estás poniendo A los 12 años de edad Ahora los acaban Un joven de 14 años Y quiere que te apare Como un señor de toque Que está jugando verano Sí Que te saque bol En el Quique A los 14 Yo trabajé En la Major League Hermano En el 2015 Y yo oía hablar De Vladimir Guerrero No habían oído A jugar A San Cristóbal Y me dijo ¿Lo habían visto todavía? Mira ese hijo de Vlad Y yo vi a ese joven Sacando bol En el estadio De San Cristóbal A la bomba Que yo decía No pero yo no Y esto Dios mío Y muchachos a los 15 Tirándote 92 millas Que yo tiré 90 Y ese día yo no dormía En San Pedro Y ya yo tenía 19 Y ahora cualquier muchacho Te tira 90, 92 millas Por hora Con 15 Con 15 Porque es parte De la misma ansiedad Y del querer llegar Y que te noten Que tú puedes hacerlo distinto A mí me gustaría saber Robles ¿Cuál es la probabilidad De que cuando hacen esto De alterar las edades O de mochar Como dice en vivo La mocha La mocha Que se den cuenta En las organizaciones De grandes ligas ¿Cuál es ese porcentaje Esa probabilidad Porque escuchamos Recientemente un caso De un prospecto De los Mets De los Mets de New York Anthony Baptiste Que tiene una suspensión De un año Porque descubrieron Que hay una alteración Con el tema de la edad Pero ¿Qué tan frecuente Hay un proceso al azar? ¿Cómo se hace Para poder determinar Si se está mintiendo o no Con la documentación? Mira Paloma Como te dije anterior Yo creía que ya Ese sistema Había desaparecido ¿Por qué? Por las investigaciones De la Major League Bable Las investigaciones Del mismo equipo Se pasa por un proceso Y por un sedazo Que yo no me imaginaba Que yo iba a volver A ver estos casos Porque primero Te investiga La Major League Cuando tú estás en un programa El encargado del programa O el manager O el instructor Tiene que ir A apuntarte A la Major League Para tú estar Apuntado Para cuando llegue El proceso de la firma La fecha límite Tú aparezcas En ese listado Si tú no estás En ese listado Quiere decir Que no fueron Los entrenadores No hicieron el procedimiento Y tú no estás Investigado Luego que te filman Luego que te filman Empieza entonces El otro procedimiento Que ya es un procedimiento Ya del FBI O sea Se mete el FBI Claro Las investigaciones No es la Major League Simplemente Es un proceso De investigación De la FBI El FBI Es el que investiga Los documentos Va a las escuelas Va a la Junta Central Electoral Y hace todos los requerimientos De investigación Ahora ¿Cómo están pasando Estos jóvenes? Yo te digo la verdad Eso hay que investigarlo Ya muy profundo Es que ahí Ahí está el detalle Que la gente Se está Enfocando Solamente En los padres En el scout En los agentes Señores Pero para ellos Poder obtener Un acta de nacimiento Certificada Con los sellos de lugar Expedida Por una institución De la República Dominicana Es gente de adentro Que está cometiendo Estos fraudes Entonces Eso es lo que se tiene Que investigar Y tiene que haber Un régimen de consecuencias Porque el país Queda mal parado Cuando tú me dices A mí Que fuera de la República Dominicana Hay alguien Con un pasaporte O con un acta de nacimiento Con cualquier otro documento Oficializado Y apostillado Que no es un documento real Que ha sido alterado O que ha sido falsificado Entonces Aquí La marulla está adentro Porque ningún pelotero Va y hace un acta De nacimiento Exactamente Ahora está pasando Mucho eso Con los jugadores Que son de procedencia Haitiana Si tú te das cuenta De la mayoría De jugadores Que salieron Con ese problema Si tú te fijas Los apellidos El mismo de los mes Batiste No es un apellido Dominicano O sea que Eso es un lío Pero yo te voy a decir algo Eso La mayor Lee Bable Mira que tengo Amigos ahí dentro Pero uno tiene que decir La cosa tal Y como son Pero tiene Tiene documento dominicano Tiene documento dominicano Exacto Eso se lo hicieron aquí Fíjate algo Ya ahí no aplique el tema Soy haitiano Exactamente Fíjate algo Yo entiendo Yo entiendo que la mayor Lee Bable Debe de tomar Sanciones severas ¿Por qué? Porque yo he escuchado Casos de programas Que tuvieron problemas Han tenido problemas Con jóvenes Que han alterado El ata de nacimiento Nada Lo suspenden al jugador Y el programa Sigue funcionando Entonces Tú debes de tomar medidas Suspender a esos tipos Por 5 o 6 años Cerrarle en toda la escuela Mira ese tipo No se le ve pelotero Más Yo creo que eso Terminaría Pero si yo agarro Llevo a Fran Saben que está mochado Lo descubren en la investigación Y yo sigo Yo sigo el mismo funcionamiento De mi academia Prácticamente Eso va a seguir pasando Brother Porque tú que tienes Un programa Él dice Para fulano Todos los programas Saben lo que está mochado O no Dicen fulano Le firmaron dos mochados Vamos a meter nosotros también Ay porque Él está pasando Claro no va a pasar nada Él tiene dos Yo quiero uno Yo quiero uno Exacto Entonces Mira En los tiempos que yo firmé Los encargados de la academia Eran dominicanos Los Escao Los escao Los jefes de los escao La mayoría eran dominicanos Eso ha cambiado Porque lamentablemente Nosotros Los dominicanos Nos hemos visto envueltos En problemas Legales de béisbol Que han avergonzado A la república dominicana Desde escao ladrones Claro Desde caos ladrones Que ven Ven firma ahí A ti te toca Medio millón Pero cuando llegue el bono Te vamos a dar doscientos Eso todo el mundo lo sabe Que aquí esa práctica Se ha hecho Están escribiendo a través de nuestro canal Luis Rosa Que hubo Hubieron jugadores Que hicieron demanda Y Se buscaron en esos tiempos Un millón Un millón de pesos Así Cuando a mí me llaman para eso Mi papá me dice No pero si tú no tenías que ver nada con eso No te metes en eso Usted tiene que ser serio No se busque un par de pesos Sí O tú no vas a seguir jugando pelota Digo yo sí Pero es que tú sabes Como release Entonces lo que hice fue Me cambié el nombre Me fui a Santiago Y firmé con la organización de TESA Con el nombre de mi hermano Y el segundo apellido mío Ay mi Pero no Tú te mochaste El cuadrado Él se mochó Y después se cambió el nombre Exacto Porque eso Porque yo también lo hacen Espérense Espérense O sea que no No solo Tú puedes Reducir la edad O alterar tu edad Sino que también Tú puedes cambiarte el nombre Y ser otra persona Claro Oye yo me llamaba Con los gigantes Y esa sorpresa Yo conozco Porque de tu equipo hay casos No mi amor Yo no 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 Perdón Y es de manera Pública No lo estoy diciendo Por una especulación Jairo Asensio Mi amor firmó Con otro nombre Y lo descubrieron Exacto Hay nombres De hecho Está bien De un jugador Que se puso el nombre De su hermana O sea no dice Se puso el nombre De su hermana ¿Cómo lo puso? No voy a estar diciendo Los nombres Por un tema de ética Pero en el caso De Jairo Asensio Que lo dijo él Yo conozco un caso No lo estoy diciendo Porque me lo estoy inventando Jairo Asensio Lo cuenta él De manera pública Que él firmó Con un nombre alterado Y después entonces Que en el proceso Hacen el lío Fauto Carmona También tenía otro nombre De la actual Roberto No me acuerdo Roberto Hernández Roberto Hernández O sea Ese es más Son más casos públicos Que los casos de Mochado Exacto Pero el Roble Tiene la doble condición Él es Ioli Segunda No, no, no Pero tú insististe Bastante Él es Ioli Segunda Ay Dios mío Lo que pasa es que Cuando tú te cambias Yo estoy en bajalada Yo estoy en bajalada Cuando tú te cambias el nombre Tú haces el partido doble Es Porque tú te pones Otro nombre Con una edad menos O sea tú te mochaste Dos veces fue Te mochaste el nombre Y se puso otra edad Y se puso otra edad Ahora ¿Valió la pena todo eso? Sí porque después Yo jugué verano Después entonces Fui viaje a Estados Unidos Entonces En verdad El caso mío Fue un poco Te puedo decir raro Porque a mí nunca Me descubrieron Fuera de En esos tiempos El proceso del visado No se investigaba Como ahora Ahora también A ti te firman Y el consulado americano Hace una investigación Desde que llegó Esa firma Vamos a investigar A ese muchacho A ver qué está pasando Ahora Roble La piedra que tapa un perro Dóblele quina Y le da Te mochaste la edad Te firmó San Francisco Te votaron Después de Tessa Y el último año Jugué con Lomé Te cambiaste el nombre Te cambiaste el nombre Te cambiaste la edad Te votaron Después Te fuiste con Lomé Te votaron No te vas a decir Roble Ahora Yo lo que sí creo Que todo Yo lo que sí creo Que todo eso Que Roble pasó Fue por un propósito Ya que tú has madurado ¿Cuál sería tu consejo Para esos muchachos jóvenes Que están desesperados Señora Porque también hay que ponerse A veces en los zapatos De los muchachos Ansiedad Necesidad Viendo a tu madre Sin un pensar Yo no lo estoy justificando Pero no es fácil Cuando tú tienes un sueño Y tú lo estás viendo Cada día más difícil ¿Cuál es tu mensaje Roble Para esos jóvenes? De verdad que Incidir en esa práctica De falsificación de documentos Es algo que no es legal Por la ley Yo le aconsejo A los jóvenes Que no solamente miren El béisbol Como la única manera De sobrevivir Y de poder echar Su familia para adelante Insisto De que no dejen No dejen los estudios De que sigan estudiando Y que también Si tú no puedes llegar A grande liga Tú puedes ser Un buen preparador Tú puedes ser Un buen Pitching coach Pero esta práctica No es bueno Que los muchachos Sigan Haciendo la práctica De falsificación De documentos Porque Es peor Después Te devuelven el bono Te suspenden Yo sé Yo sé Que la Mayor Lee Viendo estos casos Cada día Cada día Van a venir Medidas drásticas Y se ponen más rigurosos Sobre todo Con la investigación Cuando van a firmar A un muchacho A darle un bono Es dominicana Hay que investigarlo El doble Yo lo que entiendo También Que la Mayor Lee Los equipos De grande liga Deben ya De empezar A visualizar Los jugadores Latinos Como visualizan Los peloteros De Estados Unidos Con la cuestión De la edad Ningún americano Con 15 años Te tira 90 millas Y mira Que allá se come Se come con fle Y nosotros Aquí se come plátano Los latinos Que el proceso Es más temprano Pueden tirar 90 millas Sin tampoco Pullarlo Porque no todos Los jugadores Que tú lo ves Que con las condiciones No es porque Le alteran Le ponen hormonas De crecimiento Sino es que ya Tú empezar A darle práctica A un joven De 12 años Con mira la firma Ese proceso Empieza prematuro Hay jóvenes Que son súper atletas El latino Es un súper atleta Y puede desarrollar Esas condiciones Pero yo entiendo Que la Mayor Lee Debe de empezar Ya a visualizar Los jugadores O que metan el draft Hay que meter el draft Para acabar con todo esto Están muchos entrenadores El 90% de los entrenadores Están en contra Del draft Pero es lo que va a resolver esto Hay una pregunta Que surge Todo este tema Y es La ser el Caribe Kids Ya lo mencionaba Milo El tema de las declaraciones Del dirigente Anderson Hernández Sobre todo Por un muchacho Que la gente decía Ese no tiene 12 años Ponle a la foto Ponle a la foto Ponle la foto Del muchacho Al Roble A todos los que nos están viendo A través de nuestro Canal de YouTube Ay señores Pero no lo expongan tanto Que ahorita empiezan A investigar El pobre muchacho Pero perdón Ya le hicieron Una investigación Pero no Agentes federales Ni la policía Ni nada por el estilo Nuestro querido amigo Pablo Luis Santana Hizo un trabajo Periodístico Y fue a la casa Del padre Y la madre Del niño ¿Qué dijeron? Y el padre Le dijo Óyeme Es que ese muchacho Desde su nacimiento Era muy grande Su madre cuenta Que ella tuvo problemas En el parto Porque era más grande De lo normal Cuando ella parió Al niño Y que desde chiquito Cuando tenía 3 Y 4 años Era comiendo Como una gente adulta O sea Lo contaba su papá Suele pasar En República Dominicana Claro Ese desarrollo Primero Él nació así Porque papá Dios Lo mandó así Son cosas Papá Dios Lo mandó grande Papá Dios Aparte de que el deporte También hace que Ustedes se rellen Pero su mamá Decía Que tuvo problemas Para París Porque era muy grande Salió aquí él El carajito Ay Dios ¿Qué hacemos? Pues papá Dios Lo mandó así Señores Y entonces El niño comía mucho Desde chiquito Y eso entonces Desarrollaba Un metabolismo Diferente a un niño normal Que comía su comida En poca proporción Pero por ejemplo Si el carajito Un niño de 7 años normal Se comía medio plato No se metía plátano y medio Pero es porque la comparación Por ejemplo Tú eres fuerte Porque también la comparación Es con los niños De Panamá De Venezuela Entonces quizás Ellos De esa edad No están tan desarrollados Como los nuestros Porque tú lo comparas Lo de Santiago Con lo de Puerto Plata Con lo de la Romana Aquí los muchachos De 2 o 3 años Igual normal Igual normal Que comen mucho mangú ¿Qué te opinas Robles de eso? ¿Tu opinión de eso? ¿De la del joven? Sí ¿Y de la serie completa? ¿Tú sabes que del joven Yo no te puedo No te puedo dar un comentario A ciencia cierta En verdad Pero tú lo ves Tú jo clínico La cara de él No parece de 12 años Pero a veces recuerda Que hay personas Que no aparentan la edad Y algunos parecen más viejos Por ejemplo Otro más joven Yo cuando tenía 19 años Parecía de 15 16 años Tenía el babyface Porque tú sabes Que la persona De test negra Como que la BG Le llega un poco Más tardía Que la persona Ya de test blanca Pero en realidad Ya es un caso Ya que él Empezará un proceso Cuando empiece A buscar filmas Ya se lo pusieron En el ojo clínico A MLB Ojalá no lo afecten Y que si él De verdad Tiene un sed A ver si es hijo De un tío Y no de Yo creo que eso Al final le va a estar convenido Porque si lo investigan Temprano Ya cuando lo vayan A firmar Ya temprano Y sin su diligencia Tú sabes que Nosotros Hemos tenido Esos casos Desde la serie Cuando se descubrió A Daniel Monte Sí Empezó El procedimiento De investigación Porque Daniel Monte Estaba jugando Con jóvenes De 12 y 13 años Él tenía como 15 Y eso como que Despertó una inquietud Porque la gente Lo veía A Daniel Monte Más grande Y compitiendo A un nivel Muy por encima De esos jóvenes Y dijeron Y este muchacho Y cuando investigaron Tres años más Y ahí fue que empezó Ya como la mayoría Oye Es que crea fama Y acuéntate A dormir Y es que está Inconveniente Quédateme ahí Roble Que le vamos a dar Cinco minutos A nuestros amigos De YouTube Para terminar este tema Vamos a despedir Por radio A través de SuperQ 100.9 Señores La una de la tarde La liga radio Quédese aquí en YouTube Conversando con nosotros Y usted lo que está Escuchando por SuperQ Únase al contenido Que vamos a terminar Esto completo Aquí en YouTube La liga radio Roble Roble Importante Y que nos gustaría También Ya hablando De este muchacho Y esta celebración De la serie Independientemente A esto ¿Cuál tú crees que sería El futuro de esta situación? El futuro de esta situación Se convierte en un tema Sumamente importante Pero nosotros Dice que con tantos años Es una falsificación Es una falsificación Y te digo Y te digo que no fue en el 2019 Que fue en el 2021 Pero yo quiero de verdad Pensar que eso no es posible Paloma Eso es posible Por ejemplo Yo te voy a decir Yo mi caso Para el del libro Mira déjame eso ahí No porque tú sabes Que nosotros Nosotros ahora mismo La fama que tenemos Y más en este ámbito De béisbol No podemos dudar nada Porque en realidad Ahora mismo Desde los hospitales Los jóvenes salen De que Salen declarados Salen con cédula Salen declarados Y entonces Sigue la práctica Entonces uno dice Pero ¿Y cómo Que se está haciendo? Si el niño nació Ahora en este hospital Un ejemplo En el Marcelino Vélez Y ya sale con su pulsita Sale en el libro declarado Con todo su documento Con todo ¿Cómo es que? Pero bárbaro Porque supuestamente Hay dos Entonces lo inscriben En uno Y el que es oficial Entonces dejan El espacio en blanco Mi hija tiene cédula Pero te voy a decir algo Eso no Pero sí Sí, sí, es verdad Cuatro años Es verdad No el plástico Pero tienes tu Ya hay una numeración Ya Ya tiene la numerización De cédula Eso no hace mucho Que se implementó No, no No hace mucho ¿Por qué? Porque yo conozco casos De muchachos que tienen Trece y catorce años En este momento Que no están declarados Declaración tardía Y luego que pasa el plazo De los sesenta días Que es el plazo establecido Para hacer una declaración oficial Ya es declaración tardía Entonces por eso hay mucha gente Que nació en una fecha Y celebra su cumpleaños En la fecha En la que fue declarado ¿Va por ese mejor Celebrado cumpleaños? No, aquí hay un desorden grande No, no, muy grande Mira, Paloma Aquí hay jóvenes Que han firmado Que han hecho un trabajo Tan fino Que han ido a la escuela Le han dado cuarto A los directores Oye Porque es que aquí Un entramado Un entramado Porque es que hay demasiadas cosas Que convergen No es una sola institución Hay mucha gente buscando Papá Para que eso funcione Mira Yo te voy a hacer una anécdota El dominicano inventó la ley E inventó la trampa Él no firmó No firmó Es un primo mío Que no firmó Ten cuidado con lo que tú vas a decir No firmó Que te salpica No firmó Y él es mayor de edad que yo Es decir O sea, cogió tu arte de nacimiento No, no, no tomó Envemos referenciales a Miguel López Para saber Y cuidado con Anderson Que tiene una defensora aquí Mal hecho No, Anderson no tiene que ver con esto Deme los papeles Son menores toditos Móntense en el avión Mal hecho Mal hecho Claro Le cambiaron el nombre Agarraron el arte de nacimiento De otro primo de nosotros Que estábamos juntos los tres En el mismo curso Y a él comenzaron a llamarlo No voy a decir el nombre Tulano de tal Presente Y toditos los estudiantes Nos mirábamos así para atrás ¿Cómo que presente? Después En el curso Se le dijo a todos los estudiantes A todos A todos Que está en un proceso De firma Y Él tenía 18 Se le puso 16 Que era la edad de nosotros Sí Él era dos años mayor que nosotros Se le puso 16 Y Hasta los carajitos de la escuela Lo tienen involucrado Hay muchos cómplices Para un bono de 5 mil dólares Está en un proceso Y mira te voy a decir algo Con él pasó algo extraño Porque Kansa le estaba dando 16 mil Y no lo quisieron No lo aceptó Su papá no lo aceptó O el entrenador que lo tenía en ese momento No lo aceptó Y a todos nos dijeron A todos en el curso Lo que pasa es que él está en un proceso De firma Y él va a usar el acto de nacimiento De su primo Por si te preguntan Yo me imagino Ay a mí Yo no puedo hacer eso Porque a mí todo se me olvida A mí todo se me olvida Y pongo un huevo Y pongo ese huevo Si eso lo sabemos Los estudiantes del curso Piga Escúsame Yo sé que tú estás mirando el programa Pero ya tú Ya tú tienes Más de 35 Mi amor Sí, pero no diga el nombre Ya no te van a firmar Tú lo dijiste ya No, un apodo Un apodo Viejo Y si eso fue nosotros Los del curso Imagínate Exacto A los directores Entrenadores Y sus padres Fue lo primero que le comunicaron Que eso iba a pasar Sí, porque evidentemente Debe venir una autorización De sus padres Y él comenzó A ir a vivir a otra casa también Lo que pasa es que Son tantos A veces El bono es tan Es tan Es tan bueno Que a veces Por cada Por cada paso Que se hacen Empiezan a dar Por ciento del bono Le voy a dar un 2% Meta mano Resuelva El muchacho se llama fulano Le voy a dar un 3 a usted Le voy a dar un 4 a la gente De la junta ¿Cuánto nos queda? Muchachos Todavía quedan 500 mil dólares Limpios para nosotros No, y el pelotero Es la víctima Eso es bueno Que quede claro Porque a un niño De 12 y 13 años No, no Legalmente Usted no puede consentir En que sí Vamos a hacerlo Ese niño Es menor de edad Tus padres Tienen que estar de acuerdo Para poder hacer Un entramado De esta magnitud El papá Tiene que decir Que no Negativo El menor Es la víctima Estoy casi seguro Puede que se den casos Y para no Meterlo a todos Pero estoy casi seguro Que si un padre De un niño Dice Mire yo no acepto Vagabundo No se va a poder Mejor no lo firma Yo te aseguro Que el proceso No se hace Yo te voy a decir algo El mío va a jugar pelota Y el mío antes de nacer Yo sabía que iba a jugar pelota Yo pensé que tú ibas a decir Que le iba a mochar Pero fuiste y le dijiste Que te dejaran el espacio en blanco Es que yo no necesito eso Paloma Yo pensé que le iba a decir Que el hijo de él Le iba a mochar Yo me quedé loca Yo soy un tipo que tiene Seis pies, tres pulgadas Yo no necesito mochar El atenacimiento a un muchacho Exacto Porque es mío Y tiene que heredar Mi higiene y mi sangre Dice tú Y si es mío Milo que no ha dado un g Y si No ha bateado Milo que no ha dado un g Señores Pero vamos a tener esperanza A nuestro sobrino Y si hereda Y si hereda Y si hereda Mi descendencia Tiene que por lo menos Ser de seis pies Yo no necesito mocharlo Alto va a ser Alto va a ser Yo no necesito Ahora yo quiero que tú lo veas Fajado con un plato de arroz Yo quiero que tú Como la gente grande Y plátano Plátano Power Es barbaridad Le queda chiquito Agradecerle a Roble Que estuvo aquí con nosotros Que vuelva pronto Que tenemos muchos temas Que debatir Y agradecer también A todos los que se mantuvieron Con nosotros A través de nuestro Canal de YouTube Roble Tú eres parte de este programa Gracias, gracias hermano Ustedes saben que Yo siempre estoy dispuesto Para ustedes Vamos a hacer aquí Una sesión Un fijo Como el doble seis La sesión con el Roble Sí Pero Roble tenía algo En su canal de YouTube ¿Verdad Roble? Porque yo veía mucho La narración Que decía Súper chava ¿Verdad que sí? Ay yo soy fan de Roble Gracias Paloma La junta es mañana Y no la descentral Pero perdón ¿Qué? Estamos hablando De edad de nacimiento Y yo me hice Lo de que la Vámonos señores Desde los estudios De Universidad De la calle Llega De la calle ¡Verdad! 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 ¡Verdad!